¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Buenos hermanos! ¡Buenos hermanos, al minero hermoso! ¡Buenos hermanos! Con el segundo, con la primera. ¡Buenos hermanos! ¡Buenos hermanos! ¡Buenos hermanos! de queso, Nini Mosca, una gran pelea de dos jóvenes, de votantes aquí en Puerto Peñasco, presentando a la Másica Mayor en una esquina azul, vistiendo con sus hielos con franjas, la blanca de Agua Frieta Sorola, y haciendo con sus hielos profesional, Luis Ortiz. Es el rato a la Másica Mayor, en la esquina ropa, vistiendo con sus hielos detentos, de Denver, por otro lado, y haciendo con sus hielos profesional, Luis Sejana. Señor, Puerto Peñasco. Señor presidente, esta batallada, y por otro lado, Puerto Peñasco. ¡Papá! ¡Papá! Stay on him Lou. Stay on him. Yep. Stay on him Lou. Be ready for anything. Yep. Stay on that body Lou. Yeah. Stay on that body Lou. Breathe. Breathe. Stay on that body. Yeah. Hand step. One more pressure baby. Let's go. Body shots. Body shots. Yeah. Oh. Go. Stay on that body Lou. Fast step when he's on the road. Stay on him Lou. You got this. Straight. Yeah. Come back down there Lou. Stay on him. Stay on. Yep. North works good. Get in there. Get in there. He's trying to get room. Go. Don't give a go. Go. Oh. Yeah. Jump right on him go. Stay on that body. Yeah. Woo. Woo. UNC. Yeah. Yeah. Go. That didn't go low bro. Ha ha ha. Yeah. Yeah. Good job. Yeah. Good job. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!